El próximo 15 de junio, los colombianos tenemos una cita con la democracia. Una cita que cambiará el futuro de nuestro país. Por eso, en Teleantioquia tenemos el más completo cubrimiento de los comicios electorales. Un equipo con más de 160 personas, comprometidas minuto a minuto con el desarrollo de la jornada democrática. Todo gracias a nuestra fuerza informativa Teleantioquia. Antioquia elige. Vote inteligente.